Cuando uno lee las Escrituras, especialmente en el Libro de los Salmos, y aún en el Nuevo Testamento, encontrará que la palabra tinieblas, oscuridad, son términos equivalentes de decir adversidad, pecaminosidad, carnalidad, mundanalidad. Y es nuestro entendimiento que estamos pasando por algo así. Ahora la pregunta obligada es, ¿qué hacer? Y ese es nuestro tema en esta hora. Un ruego para ser librado de las tinieblas. Y el texto que enseña eso, se encuentra en el Salmo 69 y el verso número 15. Y que dice así. Señor, no me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Cuando notamos en el versículo, pueden verse dos asuntos. Una invocación, Señor, y un ruego triple. No me cubra, ni me trague, ni cierre sobre mí su boca. Es decir, el salmista está pidiendo con fervor y vehemencia que le libre de la corriente del mundo, de la oscuridad, de las tinieblas o la pecaminosidad o carnalidad, y también de que no se cierre eso sobre su vida. Al leerlo, notamos que él usa un lenguaje metafórico. Es decir, que usa figuras para indicar una realidad espiritual. Asunto que a menudo podemos ver en las Escrituras, lo cual acentúa el oficio de Salvador de nuestro Señor. Porque él nos salva por entero, y cuando nos habla de manera metafórica, está buscando en nosotros la promoción de los poderes del intelecto. De tal manera que cuando leemos el versículo, él como quien dice, nos empuja, nos inclina, nos obliga a ponerle la debida atención, porque de primera intención no se entiende, y tenemos que hacer esfuerzo, promociona nuestro intelecto. Y eso, como he dicho, un río triple. Ahora él dice, notas lo que dice el salmista, no me cubra la corriente de las aguas, ni me traga el abismo. Él está consciente de que su corazón, el cual el tuyo y el mío, es opuesto al bien e inclinado al mal, y él está en el riesgo de que si Dios no lo rescata, él será sumergido en tinieblas, en densa pecaminosidad. Está inclinado a la oscuridad. Y no solamente él, sino también nosotros, porque tú y yo tenemos una naturaleza caída en pecado. Ahora, aplicado eso a nuestra situación, estamos conscientes de que nubes negras están cubriendo el planeta. Es decir, las nubes se están oscureciendo. El nublazón va en aumento. Hay un materialismo desenfrenado, el cuido del cuerpo, todas esas cosas. La sodomía está creciendo, la violencia está creciendo, y cuando nosotros vemos en la naturaleza que la nublazón va creciendo, eso nos indica, en buena ciencia, que se aproxima un torrencial, lluvias torrenciales. Es por eso que él dice, Señor, que no me cubra la corriente de las aguas. Las corrientes de las aguas ahora son impetuosas y se agravan. De que la luz del evangelio está cada día más, cada día más ausentándose de los púlpitos de las iglesias. Como parece ser que la boca del pozo se está cerrando sobre la humanidad. Tú y yo somos conscientes de eso. Y repetimos, aún los gobiernos, las naciones, los líderes, se hunden cada día más en las tinieblas y oscuridad. Y he dicho líderes porque ellos están guiando millones de personas, y líderes religiosos también. Esto es terrible lo que está pasando, y no quiero entrar en detalles, detalles que tú y yo sabemos. Ahora, ¿qué hacemos? Roguemos la inmensa compasión del Señor. Hagamos nuestra esta oración para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras iglesias, para nuestros grupos. ¿Y cuál es la oración? Y así concluimos. Señor, que no nos cubran las corrientes de las aguas, ni nos trague el abismo, ni el pozo. Cierre sobre nosotros su boca. Sálvanos, oh Dios. Amén. El show, el show, el show. El show de Nelson.